hola qué tal chicos cómo estáis buenas tardes buenos días como siempre bueno hoy estoy solita en casa amigos ha quedado con su padre y después de dos meses pues digo no sé ni qué hacer con mi tiempo así que me lo voy a dedicar a mí completamente tengo un snack que es típico de la república dominicana a typical dominicana republic snack that i used to eat when i lived there when i was younger son platanitos con sal que no sé si son muy comunes o los habéis comido pero son muy típicos de santo domingo esto específicamente son bueno esto dice que está hecho en madrid ya me ha de coja lengua el tema pero hay otra marca que yo solamente la he comido allí y además de esto está en la zona de de la comida extranjera por así decirlo y esta bebida que es malta esta no es específicamente de la república dominicana está importada de pero en malta vale mi gatita entonces estaba jugando a un juego que me he aficionado ahora en el móvil que se llama time guarda o así son de estos típicos que tienes que buscar los objetos dentro de él de la imagen que te da te quedas ahí la vista pero bueno está muy bien y os voy contando mi idea vale este es el plátano verde vale lo vas a que hay una manera de hacerlo hay mucha manera de hacerlo vale eso pueden ser tostones que son fritos así con un poquito de sal que eso está con pollo frito riquísimo lo otro también lo puedes hacer hervido tal cual sea hervido cortadito y fuera o hacerlo mango que es triturado como si fuera un puré con mantequilla la propia propia agua de los plátanos en fin está riquísimo que son muchos recuerdos y todo eso con un pollo frito bueno entonces en este caso esto está frito el plátano frito a modo de snack que está muy crujiente no sé qué me pasa no llega a ser cerveza ni nada es malta malte tiene un sabor muy peculiar tiene mucha azúcar eso sí mira como cae la agüita esta es la bolsa veis la verdad es que viene por aquí viene vacío como todas las bolsas de patatas que la mitad viene vacía termina el 3 de febrero no me he vendido esto es así vale tiene esta formilla un plátano lo que pasa es que es muy crujiente muy crunchy mi gata está aquí detrás de hecho ya está aquí copita me he lavado el pelo hoy me ha pasado una cosa tiene mucha sal mucha sal y mucho azúcar el complemento perfecto vaya tengo esto de Canadá tengo esto de Canadá me ha pasado y me ha costado mucho desredarme el pelo hoy y tan mala suerte que hubo un nudo que no lo he podido quitar aquí pues no me veis y se me ha arrancado el nudo y aparte un rizo súper largo que no me ha pasado en la vida he entrado en crisis así que hoy hace un sol un calor enorme como he estado con el niño hasta ahora no podía andar más de un kilómetro así que hoy es cuando baja un poco el sol pretendo andar por lo menos 4 o 5 o 6 porque con esta dieta posible me encanta a mí me gusta comer I like to eat I have never been in a diet after I got pregnant later when I have my kid I am lost like 11 kilos or more no 18 in total but the thing is that I wasn't doing a diet like that I was only exercising 6 days a week and not eating any rice or any pasta but because I don't felt like it that time that's it and a lot of tuna and a lot of tuna and a lot of tuna oh my god and let's eat and I'll used to it mmm by the way Ok, mi mamá Bought a mic Microphone For her A Blue Yeti A Blue Yeti Yes But The problem is That at home, I use my phone to make the bits because my My laptop It's very old, I told you about this And I don't know how to use it Or the program I will need No tengo idea Pero tengo muchas ganas de probarlo Entonces Habrá días Que pueda ir a casa de mi madre Y usarlo Cuando aprenda En el ordenador de allí Y tendré un sonido Inigualable Y hay otros días que estaré en casa Y tendré que volver a este sonido Natural Ese micrófono De mi casa De mi misma Acordé de la revista Acordé de la revista De mi casa De mi casa Que van a den No puedo usar el otro día. No puedo. Estoy tan feliz de comer. ¿Quién me llenó? By the way, I don't know how many moms, single moms, are watching, but today, for example, I had lunch at the father of my kid's house with his wife and my son, the four of us, because after two months, you know, the kid would be weird there, so she invited me to eat, so my kid would be, you know, like, feeling more comfortable there, with me there, it was, you know, I really get along with him and her, and I think that's the best way to do it. Because, um, the kid feels that everything is fine with his family, I mean, he knows he has his father, uh, the wife of his father, and a mama, that's me, and we'd spend like three hours there, it's okay, no, I was even watching their waiting book, it's nice, I don't know, I feel pretty happy for him, and for my son, of course. You will see the same background, because, um... I realize this is the best room, and this position, for you, to hear me better, because, um, when I, um, stand up, I don't know why, damn the beats, the sound is different. So today, I'm going for a walk, a long walk after quarantine, with my headphones, y mi musiquita. By the way, I don't know if you like this mixing languages thing, because, as both languages follow me, sometimes, I don't know what language to say, so I mix it. Pero está claro que prefiero hablar en mi idioma. Hay cosas que no. Cuando hablo de mi vida personal, prefiero hacerlo en inglés. Porque es como si se lo contara a gente que no conozco de nada, pero a lo mejor ni me entiende. Pero se lo digo en español. Es como si se lo contara a mi vecino de al lado y... No sé. Hino de al lado y. Quelifeo. 8. Call ons. 1. Team cryptocurrency1. 1. Unai. ¿Y qué prefieres? ¿Talking o no talking? A mí me gusta más talking, hablando. Y además, hablando rápido. Me refiero, las voces que son demasiado pausadas no me relajan. Me crean más como, dilo ya, dilo ya. Hacéis ciertos tonos de voz, susurrando que en una conversación normal me duermen. Gracias por todos los comentarios en mi último video sobre mi hermosa vida. Llega, es muy hermoso. Sabes, cuando ya sabes lo que realmente quieres. Y no te preocupes menos de eso. Es muy hermoso. So, at first, I feel like... But, cada día que pasa es más como... Es muy pequeñito, ¿eh? Tiene... No veo nada. Este hueco me va de a ciego, carajo. 60 calorías. No era eso. 207 milerita. Esto es en alcohol, ¿eh? Mira, Marta, sin alcohol. No alcohol. Has no alcohol. No alcohol. Hay veces que no sé ni dónde está la cámara. Me gusta más aquí abajo. ¿Qué aquí? Sí. No me gusta más, ¿eh? No creo que no termine todo. Porque me estoy llenando. I need to answer to all the comments. I really like to answer to everything. Y una ulti, ulti. Como la última copa, siempre. La ulti. Pues esto lo comía yo. Cuando vivía allí con mi padre. Ayer se llama colmado. Un colmadito. Like a store. Como una tiendita que están en la calle, pero que venden de todo. Desde comida. Un cepillo, tabaco, de beber, para cocinar, para fregar, lo que tú quieras. Hay muchos tipos de estos snacks. Lo que me ha gustado era este. Bueno, de hecho, el único que ha llegado a España creo que es este. La cerveza presidente, que es de allí también, ha llegado a mi carrefour de aquí al lado hace un mes, dos meses. Me ha llevo diferentes. Me gusta ponerme diferentes pendientes. Dije útil. Opa. Llevo 21 minutos comiendo. Bueno. Qué rico. Que espero que os haya relajado. A ver si la semana que viene llega ya el micrófono y lo pruebo en el ordenador. A ver cómo se me da, no tengo ni idea. No sé si hay que tener un programa especial o algo así. Si ya tenéis ya, vosotros, if you already have the volleria at home, tell me how to use it. I don't know if I can put it in my laptop, for example, and do it in my phone. But speaking through it, but I guess that's not the way it works. But either way, anytime, in any moment, I will believe Blue Yet in you. I guess let's see how it works for me because the ASMR is so slow and I speak kind of fast. So well, que ya veremos, que muchas gracias por compartir el snack conmigo, que tengas un flip sábado y nos vemos prontito. Si os ha gustado el vídeo, a me gusta y si no sois leidores, pues suscribiros. Muchas gracias.